Paso por su casa a cada estante a cada uno A ver si consigo, ni siquiera ver sus unidos Pero es imposible, no me dejan acercar Es una princesa, yo para todos, no una vieja Dicen que yo soy un pobre diablo sin futuro Que no puedo darme un pedazo de panduro Y que mis normales son un simple vagabundo Y a mi lado no tendría ni un hecho seguro Su familia piensa que la fuente es el dinero Y que la fachada identifica a un caballero Con eso no quieren que bajo ningún concepto Se me ocurra nunca aparte de mis sentimientos No me dejan verla, sueño con tenerla Y darte la riqueza más cristiana del mundo Que es mi alma entera No me dejan verla, he venido por ella Vaya cuando juzga un amor sincero Las apariencias no me dejan verla No me dejan verla, sueño con tenerla No me dejan verla, sueño con tenerla Y darte la riqueza más cristiana del mundo Es mi alma entera No me dejan verla, sueño con tenerla No me dejan verla, sueño con tenerla Vaya cuando juzga un amor sincero Por las apariencias No me dejan verla, sueño con tenerla No me dejan verla, sueño con tenerla Gracias.